Música Como diputado del Congreso de la República, lamento de que hemos aprobado tantos recursos para el sistema de salud pública, para los hospitales, para los trabajadores de salud, para la atención de la pandemia del COVID, para equipo y medicamento. Y nos venimos a encontrar que no solo el hospital de Cuilap, todos los hospitales del país tienen carencia de equipo, no tienen espacio, no tienen condiciones y entonces los hospitales de atención al COVID, ¿dónde están? Esa es mi pregunta. Y el día de hoy venimos a hacer esta inspección, esta supervisión para que el Cuerpo Ingeniero del Ejército pueda construir un hospital COVID sobre la terraza que ustedes pueden ver allá y se pueda implementar por lo menos una capacidad para atender 60 enfermos. Por lo menos 60 enfermos, que eso no es mucho, no es mayor cosa, pero por lo menos eso. El presupuesto llega a más de 8 millones de quetzales para poder equipar ese hospital COVID, para poder contratar el personal y poder tener esperanza y salvarle la vida a muchos santarrosenos. Así también quiero aprovechar la oportunidad de decirles, vean esta chatarra que está aquí atrás, qué normas de inocuidad puede tener el hospital con esa chatarra ahí, ya con ese desorden. Ustedes entran en un montón de casetas, ustedes se pueden dar cuenta que hasta perros andan aquí en el hospital, aquí no hay normas de inocuidad. Entonces con razón hay infecciones nosocomiales, con razón se han muerto 2 mil niños en 10 años y eso realmente es una cuestión de vida y muerte. Y por eso estamos el día de hoy, para que el hospital COVID se pueda construir en Cuilapa, Santa Rosa. Y ya pedí las normas de inocuidad y voy a regresar dentro de 15 días para ver qué han hecho. Miren ustedes, esos botes, aquel tanque tirado allá. Toda esa situación no invita y no llena las normas de inocuidad y eso contamina el hospital y eso realmente no tiene condiciones para que la gente pueda recuperarse de su salud. Agradecerles a ustedes, señores de la prensa, porque hay que decirle al pueblo de Santa Rosa la verdad. Estamos luchando por los enfermos crónicos, ustedes ya se dieron cuenta. Hemos logrado que organizan a 12 mil 500 enfermos crónicos en Santa Rosa. Ya les están dando medicamento, atención médica y también el pueblo tiene el derecho de enunciar a través de un teléfono que hemos dado del Congreso de la República para ver si están recibiendo la atención médica y su medicamento. 900 mil quetzales para comprar los materiales. El ejército lo va a construir. Aparte de eso es el equipamiento, el personal médico y todo eso que llega a más de 8 millones de quetzales. Ese es el proyecto que se está impulsando para el hospital de Cuilapa y estamos a todo vapor, estamos luchando para que esto se logre lo antes posible. ¿Para cuándo estaría ese proyecto? Me prometieron que para el 10 de septiembre están ya trasladados los recursos al hospital de Cuilapa. Sí, porque no tienen más capacidad. Todo el parque de la industria debería ser un hospital COVID. Todo el parque de la industria, todo. Incluso recuperar el parque de la industria que el Estado lo administra, porque es propiedad del Estado. Miren, una exposición ganadera, sí la llenan, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes? O Interferi y todo eso. Ahora que es para atender a los pobres de la patria, han habilitado un hospital reducido. ¿Cómo no los serranos ya no tienen capacidad de nada? Ya no hay espacios. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, aquí en Santa Rosa tienen capacidad para 32 personas. Entonces, ¿y todos los enfermos de COVID a dónde van a parar? No van a ir a un sanatorio. Para empezar, los sanatorios son pocos los que tienen capacidad de atender esta pandemia. Y la más gente está muriendo en sus casas. Porque aquí no hay espacio. Igual Día Nueva, igual el parque de Indúce, igual Guaguetenango. Y el Ix no es la excepción. El Ix, una institución que tiene 45 mil millones en la banca privada, está dejando morir a sus trabajadores. Esa es la verdadera realidad. Y eso lo debemos de denunciar. ¿Para la capacidad que va a tener este hospital? 60 personas. Una capacidad muy reducida. Eso. Realmente es reducido eso. Una población de 400 mil personas en Santa Rosa. Tiene una capacidad para 60 personas. Deberíamos tener una capacidad no menos de mil personas. ¿Ya? Tuviéramos ahí una base militar y el Ministerio de Salud ya hubiera instalado una gran carpa o carpas y ahí se hubiera instalado el hospital COVID. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Seguimos con un estado colonial, un estado conservador, que lo que menos se preocupa es por la gente. Hay que, en el marco del Bicentenario, leamos la historia de la cultura de Guatemala, la historia de este país, cómo lo formaron, cómo se independizaron, cómo se repartieron la tierra, cómo se han repartido la riqueza del país. Y, en conclusión, son los hospitales, como el hospital de Cuilapa, que miren, como que son caleras de mozos colonos ahí para allá, y las escuelitas de mozos colonos y todo. Ese es el reflejo de un estado conservador y colonial. Y esto no lo vamos a cambiar si el pueblo no se levante, no presiona a hacer los cambios estructurales que necesita la patria. El país necesita cambios estructurales. No podemos seguir funcionando así. Imagínese el Ix con 45 mil millones en los bancos privados de los trabajadores, y los trabajadores no tienen atención de COVID. Usted va con su esposa a la emergencia del Ix, primero le piden mil papeles y su señora no la atienden. O sea, no hay un seguro social que salga a tu encuentro por ser trabajador, por ser un hombre que trabaja y paga la seguridad social. Al contrario, te ponen mil peros para no atenderte. Y si te van a operar del corazón, te ponen a un año, dos años la consulta. Primero te morís y no te hagan la consulta. Y los hospitales no es la excepción. Aquí la gente se queja que viene solo a morir, se viene. Aquí que me perdone la directora, que yo no tengo nada en contra de ella, quiero dejarlo claro. Pero el hospital de Cuilapa, lo que la gente me dice, que aquí solo a morir, se viene. ¿Y cómo no se va a morir? Mira, es un desorden este hospital. Miren, cómo están, como que es cueva de conejos, un montón de galeras. Esa es la verdad, la realidad. Y esperamos, pues, venir de regreso a inaugurar el hospital COVID. En el nombre de Dios lo vamos a lograr. No, mire, yo no entiendo cómo el Ministerio de Salud, que hubiese escuelas privadas de enfermería y de ahí no quiere darle trabajo a las enfermeras egresadas de ahí. Es una ironía. Y se quejan que no hay personal médico, que no hay enfermeras, pero no habilitan que las enfermeras del sector privado puedan trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!